de Andrea Barraza, que es la chica que hoy queremos catapultar y que ustedes nos ayuden y que aprecie también su trabajo a través de sus redes. Y para eso, pues, le tenemos un resumen de lo que ella hace. Adelante. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un kit de maquillaje para principiantes. Tiempo atrás preguntarle a un niño qué quería hacer de grande era esperar la respuesta clásica. Policía, bombero, astronauta, en el caso de las niñas, maestra, enfermera e incluso muchas soñaban con ser mamás. Hoy, generaciones incontables de niños buscan ser lo que ven seguido, ya sea o en el iPad o en el celular. Influencers. El primer producto que les quiero enseñar es un corrector. Un corrector, siento, es súper importante al momento de maquillarte. Hay muchísimas coberturas, a mí en lo personal me gusta mucho este que es cobertura media. Y me gusta mucho porque puedes jugar con él, o sea, puedes hacerlo cobertura total, cobertura ligera. Y esto te ayuda para tapar imperfecciones con las ojeras y todo ese tipo de cosas que te gustaría tapar. Está con nosotros Andrea Barraza y la verdad es que ya vimos que eres buena para vender todo lo que son consejos de belleza. Pero entiendo que también le sabes a la moda y a muchas cuestiones que son propias de tu generación. ¿Por qué ahora esta, digamos, inquietud de ser influencer y tener, lo que dice la palabra, influencia en otras chicas de tu edad o incluso también en otros chicos? Ok, a mí lo que me llama la atención de esto es poder yo con mis conocimientos ayudar a los demás y que se sientan mucho más seguros de ellos mismos pues con lo que yo tengo que brindarles. El siguiente producto es un polvo, un polvo igual es súper importante porque te ayuda a que tu maquillaje se quede en tu cara todo el día, te ayuda a controlar la grasa que la piel produce naturalmente. Y el siguiente producto igual, súper importante, es un bronzer, un bronceador, siento igual, es súper importante. Te ayuda a pronunciar un poco más tus acciones como tu quijada, tus pómulos, tu frente, un poco afilar un poquito tu nariz, etc. A quienes les gusta el fútbol sueñan algún día ser como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Si les gusta el box, sueñen ser como Jackie Nava o tal vez como el Canelo o Julio César Chávez. Pero si a ti lo que te gusta son las redes sociales, tal vez algún día, como le pasó a ella, sueñen ser como Mariana Rodríguez. Pues no sé, Mariana Rodríguez siento es una mujer muy perseverante, es súper inteligente, me gusta mucho su contenido y me gustaría mucho, pues no sé, algún día llegar a ser como ella. Mariana, me gusta muchísimo tu contenido, me gustaría mucho que me ayudes a formar parte de tu equipo de trabajo o que me des algunos consejos para cómo crecer, llegar hasta donde estás, todo el camino, la trayectoria que has llevado. Me gustaría platicar un poco contigo y es lo que yo te pido. Muchísimas gracias, Andrea, y la mejor de las suertes, te deseamos todo el éxito posible. Muchas gracias. En Catapulta no discriminamos sueños. Si lo que tú quieres algún día ser es una gran influencer, una gran cantante, un gran ciclista, una acróbata de la patineta o un gran surfo, no importa qué sea lo que tú quieras hacer. Nosotros estamos aquí para impulsar tu talento. Y no olvides seguirme en mi Insta a Andrea Barraza, ahí les puedo enseñar muchos más looks de noche, de día, si tienes algún evento importante o simplemente estar en tu casa y verte un poquito más arreglada. No olvides seguirme en mis redes, ahí te enseño muchísimas cosas y muchísimos más productos. En mi TikTok también estoy como Nea Barraza, ahí te voy a mostrar muchos más looks. En la producción, Lordan García. Luis Eduardo Cantúa, Zona MX. Luis Eduardo Cantúa, Zona MX.